Gracias, muchísimas gracias. Bien, ahora damas, caballeros y demás personas. Oh, perdón, yo sé que todos los aquí presentes son damas o son caballeros. Lo que he querido decir es que alguno de ustedes tal vez ha traído a sus amigos. Bien, sean lo que sean, porque a mí me da exactamente lo mismo. Lo que quiero es darles la bienvenida a este primer concierto de la temporada organizado por la Asociación Amigos Amantes de la Música del Arte. Déjenme decirles que es maravilloso que podamos llevar a cabo este acto, porque como todos ustedes saben, nuestra entidad ha trabajado siempre en pro de las más puras manifestaciones del arte, sin esperar a cambio ni recompensa ni placer alguno, porque entendemos que la música es tan importante para nuestras vidas que todos debemos escucharla, aunque no nos guste. Debemos apretar los dientes, sonreír y aguantar hasta el final. Shakespeare, Shakespeare lo resumió maravillosamente en su obra Azulio Gésar, cuando dijo, ay no, en su obra Azulio Gésar, en su obra Azulio Gésar, cuando dijo, si la música, perdón, oh sí, en Otelo, cuando dijo, si la música es el alimento del amor, sigan tocándome. No especificó con qué instrumento, pero eso no importa, porque todos sabemos que en el fondo de nosotros hay una zona oculta a la cual solo un buen instrumento puede llegar, y eso nos hace sentir como si tuviéramos que ponernos de pie, tomar impulso y abalanzarnos sobre el instrumento musical, naturalmente. Bien, ahora, damas y caballeros, si el tiempo me lo permite, quisiera deleitarlos interpretando Vals de Minuto, de Federico Chopin. Pero antes de interpretar esta obra, tengo que agradecer a mi profesor de canto. Es que él ha sido quien me ha enseñado todo cuanto sé, incluso a cantar. Bien, el Vals del Minuto, de Federico Chopin, y juro que no durará mucho tiempo. Andiamo. Suena extraño, maestro. Bueno. No puedo hacer la entrada ahí. Tengo un minuto, solamente un minuto, solo un minutito, nada más que un solo minutito, sesenta segundos, es por el tiempo que tengo, no me han dado más para cantar este pequeño Vals. Se ve difícil, pero intentaré. Quisiera irme, pero antes tomar el minuto, que lo llenaré con las notitas que sirvió Chopin. No hay más remedio, lo tendré que hacer. Quisiera hacerlo sin equivocarme, pero es tan difícil, sin equivocarse, respirar a tiempo, no errar una nota. Y seguir, jijijito, riendo, para que ustedes queden satisfechos y que no reclamen. En monetería. Devolviendo las entradas, diciendo que esto es una porquería. Sé que hay muchas cantantes que dividen este valsito en dos o tres partes, pero yo lo hago de un tirón, como lo sueñó el autor. Y ahora debo concentrarme, respirar bien o no abrir bien la boca. No he pasado sin dificultad, he hecho checato a la mitad. Esta parte es más serena. Será el puente o será el tema. Me pregunto dónde estoy. La verdad que no tengo la menor idea. Ya me falta menos de treinta segundos, me lo de treinta segundos, ya me falta menos, ya me falta menos, casi veintisiete para completar este pequeño vals. Cato por ché, es una tortura. Si no respiro, me voy a quedar dura. Por mis pulmones, en cuanto termine con esta payasada, me las tomo. Me las tomo, sí, señores, algo me pregunto en un buen plato de ravioles. Y ahora, despacito, te falta coquitos por diez compasas, una ché, mirando, ay, si no, nos apuramos, tengo miedo de no poder terminarlo. Yo me pregunto, dijo, ven, ese tuberculoso te pensaría cuando lo escribía. Ay, no lo puedo creer, llegamos al final de este maldito vals. Gracias, gracias, Tuti. Qué difícil, hola, mi amor. Hola, Alberto, vení con nosotras. Qué bárbaro, me encanta que estén juntos. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno, me encanta que vuelvan a trabajar juntos. Sí, nos estamos divirtiendo mucho. ¿Te divierten? Sí, porque es muy divertido este espectáculo, tiene mucho humor. Es muy gracioso. Estamos retomando el humor de nuevo. Qué difícil hacer eso, Nacha. ¿Cómo metés todo eso? Sí, ahora le agregué el acento, que me lo complica más, pero más divertido. Me gusta, me gusta. Sí, porque es una loca. Oye, esto es un espectáculo que ustedes habían hecho juntos, ¿hace cuánto? En Europa. En Europa y en Estados Unidos hicimos este espectáculo. Porque cuando vinimos, hicimos Aquí estoy, que era otro. Este no tiene ninguna canción de Aquí estoy, estas son todas canciones. Algunas, la gente alguna recuerda, como la Mucamita, como Sois, ¿no? Ay, la Mucamita, la voluntad. Pero muy actualizado también. Oye, me... Y mucho tomarse el pelo a sí mismo. Y esto se ha pedido un poco del público. Porque la gente siempre... ¿No es cierto? Siempre te decía eso. Y esas canciones que no se olvidaron nunca, que todo el mundo quería. Mirá la cara de... Está encantado, ¿viste? Esa cara, sí, quién te gusta. Y está también un buen par de patadas. Claro, claro. Sí, aquellas famosas. Y me acuerdo de las patadas. Oí una cosa, Alberto, y se diviertan de verdad. Ustedes siempre quedaron amigos, ¿no? Sí, claro. Siempre los amigos estamos. Y tenemos tres hijos. Claro. Y uno que es el de los dos, digamos todos son de los dos, pero que cómo vamos a estar peleados teniendo hijos es inconcebible. No, pero no todo el mundo puede separarse. Haber vivido juntos mucho tiempo, separarse y volver a trabajar juntos y todo en armonía. Y es bárbaro. Bueno, en armonía también. Bueno. Unos gritos. Es verdad que ella es muy diva que tiene ese carácter que a la gente le tiene miedo, ¿o no? No, no, no. ¿Vos no le tenés miedo, Alberto? Siempre digo que no hay ningún problema con ella si se califica para hacer el trabajo. Claro. Claro, ¿cómo? Tomá. Tomá. Pero de verdad es una persona que tiene mucho talento y se deja manejar con ella, respeta al otro. No, también. Porque a vos... Si hay respeto mutuo, es muy... Todo el mundo podría trabajar. Claro, él es como... Es un santo, Alberto. No, no, nada de eso. No, no. Un momento de decir que nada de eso. No. Él parece un santo. Es para reír. Pero una vez que cierra esa puerta le sale Mr. Mike. ¿Sí? ¿Así? ¿Así que él también gritaba mucho? Sí, en realidad, a decir verdad, él grita más que yo. ¡Ah! Ay, me encanta. Esto hace años que quería decirlo, ¿eh? Pero a los... Hace años que quería decirlo. Bueno, se supo, Alberto, que nace. Bueno, ¿cuándo van a debutar? Creemos que el 10 de enero. 10 u 11. ¿10 u 11? ¿En dónde? La tenía bárbara, va a estar todo el verano ahí. Este, yo en cuanto llegue las voy a ver. Cuando vuelvas, porque ya se van los Miami. Sí, en cuanto vuelva las voy a ver. Nacha, ¿te quedás con nosotros? Sí, me voy a sacar el... ¿Está obvio a todos? A ponerse bellísima. Alberto, un placer verte siempre. Muchas gracias. Gracias por haber venido, amor. Amor bien, gracias. Nos vamos al corte y volvemos ya, por favor. Gracias. Hola, Susana. Te estamos llamando. Queremos jugar. Hola, Susana. Bueno, de un tema al otro. Pasamos, ahora tenemos que poner contentos, este, porque está la señora Nacha Guevara con nosotros. Y si sacaste la peluca, te... Saqué la peluca y aquí estoy. Te mojaste el pelo y ya está. Me mojé porque estaba un... Es bárbaro. Estaba ahí abajo, no podía ser. Todo lo que está así con el pelo te queda brutal, Nacha. Si te lo cortas, te lo pones colorado, si te puedes hacer rulos, si te pones extensión. Todo te queda bien. Es tela que me cuida mucho y esa peluca es divina, ¿no? Divina. Hasta las dos de la mañana cortándola. Divina. Y la ropa estás haciendo todo, no me importa todas cosas. Con Manuel, que está por aquí, Manuel González. Y Huguito Gómez, que está haciendo la coreografía, que está ahí también. Y mucho ensayo con mucho... Sí, bastante. ...garra. Bastante. Ahora empezamos más duro porque terminamos como la parte musical y ahora estamos con la parte de coreografía y siempre es más duro. Claro. Más trabajo. Nacha, ¿y qué diferencia hay la de antes, Nacha, del café con ser, la contestataria? Esta es un poco retomar esa raíz, ¿eh? Lo que vamos a hacer ahora. Es retomar esa raíz, revisarla y actualizarla. Y también tiene una cosa que es importante que es cómo tomarse el pelo a sí mismo. Me tomo mucho el pelo a mí misma y eso por supuesto hubo que actualizarlo. Porque las tomaduras de pelo que me hacen ahora no son las mismas. Claro, claro. ¿Notas que cambió mucho el idioma del show business? El modo de tomar el pelo, sí, sí. Están ahora... Ya no estamos tan ideológicos, estamos más físicos. Nos ocupamos nada más que del cuerpo ahora. ¿Por qué será? ¿Por qué es increíble? Porque en todo el mundo es igual, es en Argentina. No, yo encuentro que es mucho más aquí. Vos llegaste a Estados Unidos ahora, ¿no? Sí. Hace poco, 20 días. ¿Y qué notaste? Yo noto que la gente trabaja más y habla menos. Claro. Básicamente es eso. Y que todos buscan la excelencia. Y que todos buscan hacer lo mejor que saben y pueden. Y eso es una cosa extraordinaria. Porque es como... Uno no se siente tan solo. Todos van hacia el mismo lugar. Y también muchos proyectos. Eso es como que se siente en el aire. Como que todos tienen sueños, proyectos. Y eso es maravilloso. Y la cosa física, como decías, es una cosa, un estigma nuestro. Esa perfección, esa palatura, esa cosa... Estamos un poco obsesivos con eso, ¿no? Sí. Supongo que yo también noto eso. Me parece que sí. Yo también noto eso, que es muy desagradable. Porque es demasiado. Claro, porque... Me parece bárbaro estar divino y que tratar de estar lo mejor. Tenemos un cuerpo, pero no somos un cuerpo. Fuiste a seguir un curso, Nacha, de que... Sí, con Tifa Chopra. La seducción del espíritu. Ay, extraordinario. Es lo mejor que me ha pasado en la vida. ¿Cómo que te consigue dar el curso? Contame para la... El curso consiste en... A ver, para resumirlo. Para resumirlo para que la gente sepa que... En recordar quién es uno de verdad. Porque desde que nacemos y perdemos la inocencia, estamos como cubriéndonos con cáscaras, con protecciones, con corazas, con recuerdos, con prejuicios. Y nos vamos olvidando de quiénes somos en realidad. Y este curso trabaja especialmente en hacernos acordar de quiénes somos. Que somos... En realidad somos un espíritu que ocasionalmente tiene un cuerpo y se expresa. Y el curso es de una inteligencia suprema. Él es una inteligencia... Muy demanding, muy exigente. Son casi 14 horas por día... Entre 14 y 16 horas por día, durante 8 días. El grupo maravilloso... Vos te sentís mejor, por ejemplo, te sentís que te hizo bien, que te... Oh, sí. Ah, lo sentís. Y no lo siento solo en el curso, lo siento fuera del curso. ¿Qué es lo que importa? Porque uno no hace esto para estar bien esos 7 días. Uno hace estas cosas para la vida, para el cotidiano. Hace mucho que estás haciendo ese tipo de cosas para el espíritu. Hace años ya. Es mucho tiempo. Bueno, en la eternidad no es nada, ¿no? No, claro, claro. Qué rápido. Vos también te fijas que la vida te pasa como un rayo, así, da, volando. Y según, a veces pasa como un rayo, a veces no pasa nunca. Según, no. A veces pasa todo tan rápido, tan rápido. Bueno, cuando llegaste a Estados Unidos dijiste que no te sentías comprendida en Argentina. ¿Verdad que hiciste eso o no? Sí, no sé, si está... Siempre viste que eligen una frase y como sale adelante, enfrente, pasa a ser... Puede ser que haya dicho algo de eso metida en un contexto diferente. Sí, pero hay veces que sí. ¿Qué te sentís? Pero no es problema de la gente, seguramente es un problema mío. Pero con la prensa, con ese tipo de gente o no, o con el público. ¿Sabes qué pasa? Yo estuve muchos años afuera. Sí. Son como nueve años. Y nueve años de una edad importante, los 30 años. Y siento a veces como que nunca volví a pertenecer, como que nunca... ¿Te integraste otra vez? Nunca me integraste, me integré, nunca me integraron del todo. Entonces siempre estoy como un poco exilada. Claro. Bueno, ahora... Creo que les pasa a mucha gente que ha querido. Sí, seguro. Ahora se va a pasar con los trenes el 10 de enero en el... En el Ateneo. En el Ateneo. Hace mucho que no tengo contacto con el público. ¿Te necesitas eso? Sí, hace como seis años. Todos los artistas necesitan eso. Y el teatro tiene esa cosa extraordinaria, esa cosa única que se produce en ese momento. Total. Que es maravillosa. Cuando sale es maravilloso. Bueno, el 10 de enero en el Ateneo, la señora Nacha Guevara. A disfrutarla en el verano. Gracias, Nachita. Gracias a vos. Que tengan muy buen año. Igual. Gracias. 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 Gracias.